Pero, bueno, José Luis Cabeza dejó una obra y parte de esa obra fue exhibida en el Teatro San Martín en Buenos Aires. Nosotros tuvimos la suerte de que, por una gentileza de Guillermo Novaira, que estuvo en esa exposición, que le gusta captar todo ese tipo de arte, la trajera, la filmara y nos la facilitara. Entonces, para todas las personas que no pudieron ir, yo también me incluyo, la gente de acá tampoco pudo ir, bueno, vamos a ver, vamos a disfrutar esa obra de José Luis Cabeza. Comenzamos con imágenes de Buenos Aires. Qué lindo Buenos Aires, chino, ¿eh? Chavales. Bueno, vos hace poquito que fuiste. Corrientes y la 9 de julio. Corrientes y la 9 de julio, el obelisco. Típico día, mirá vos, ¿no? Estos son típicos días de Buenos Aires, nubladitos, lindos para caminar, meterse en... Bueno, en este caso en la exposición, ¿no? Y ahí ya está el Teatro San Martín. Bueno, fue muchísima la gente que concurrió al Cultural San Martín, Ana, para esta exposición, ¿eh? No solo en calidad de alumno, de estudiantes de periodismo, fotógrafos... Aquí ya empezamos a hablar. Esa es una de las constructivas, ¿no? Creo que es el único fotógrafo que logró tomar una foto de Jabram. Esa fue tapa de la revista Noticias con el título Maldita Policía, ¿te acordás? Sí. Creo que es Cloycic. Esta de Fernández Mejira que te decía hace un ratito, Ana. De Graciela Fernández Mejira. Una foto espectacular. Era muy sencillo en sus puestas, ¿eh? Tenía en cuenta la luz y era muy espontáneo, no hacía ningún armado especial, bueno. Pero obsesivo en su trabajo, ¿eh? Obsesivo. Obsesivo. Pero todos le reconocen que no eran muy armadas sus fotos. No, buscaba la naturalidad. Exacto. Obsesivamente la naturalidad. Y, bueno, siendo muchacho de barrio, esta es la que te nombrabas hace un ratito. Sí, eso es, yo no sé quién es el sacerdote, pero el lugar es una réplica del cementerio de Malvinas. De Malvinas. Yo creo que está en Morón, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, cabalo con un gesto típico que lo caracteriza, puntualizando. Esta es la foto que a mí me encantó. Esta es la que te gustó a vos. Me encantó esta foto de Humberto Volando y esa vaca que podés haberse decidido a estar junto a Volando. En primer plano. Sí, está perfecto. Me encantó. Dirigente de Federación Agraria, ¿no? Ah, bueno. En el Congreso. Esta era un ala, como te decía Ana, de la exposición, porque la otra era un poquito más pasatista. Van Andréani. Supuesto competidor de Chabran. Fíjate vos, ¿no? ¿Cómo se fue dando? Esta foto... Alcón era, en un costado, me parece. Parecía que era así, era Solán. Sí, tenés razón, estaba la foto de Solán. Bueno, los tallarines aquí, ¿qué tal? Bueno, esta foto es espectacular. Esta es fuerte, ¿eh? Hermosa. Esta foto de Solán es espectacular. Para mí la mejor foto junto con la de Volando. Firmenich. Mario Alberto Firmenich. Ahí está el Sol que te decía, ¿ves? Sábato. Internamente Sábato. Posiblemente ese Sol tenga algo que ver... Porque Sábato, últimamente, está escribiendo un libro que dice que va a ser su última obra y que está dedicado a los jóvenes. Dentro de dos o tres jueves yo lo voy a comentar acá. Pergolini. Les decía que posiblemente ese Sol tenga que ver con la pintura de Sábato. Últimamente se dedica mucho a la pintura. Este es Sandy, creo, ¿no? El que trabaja en caga que en caga, que espectacular. Sí, sí te corté, Ana. Sí, y estas son las modelos. Sí, ahí venía el ala, digamos, el ala derecha del general San Martín en el hall. Estaba preparado para las fotografías artísticas con modelos. Que fue el pase más rápido de la gente. Toda la gente se concentraba en las otras fotos que estuvimos viendo, lógicamente. De Luthiers. Y seguimos viendo más modelos. En este caso, como hablábamos hoy con Ada, las arrugas y el pelo que se cae. Inevitablemente. Impusieron. Bueno, esta es una de Mierta Legrán, que está muy linda, muy bien lograda. En su domicilio. Cávac. 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 Lindo Cávac, ¿eh? Usted dirá. La predisposición de la gente de noticias y... A esto de la arena no recuerdo. Y de San Martín, porque dejaron entrar miles de cámaras, Ana, en la exposición, ¿eh? Sí, era una exposición abierta. Abierta totalmente. Todo lo contrario de otras exposiciones donde no se permite sacar fotos. Pero bueno, lo que se perseguía era eso, ¿no? Que la gente fuera masivamente y que se llevara el recuerdo encerrado en una cámara, si así lo disponía. Yo te decía que posiblemente la intención... No sé, ¿no? Es algo que se me ocurre. Pero posiblemente la intención de cabeza, al ponerle ese sol a Sábato, haya sido querer iluminar un poco la oscuridad en que vive el maestro. Porque últimamente él mismo lo dice, que tiene pensamientos muy sombríos. Y lo refleja en sus cuadros. Sus cuadros son muy tristes, muy sombríos. Son hermosos, pero son muy tristes. Y este libro que está escribiendo ahora, que dice que va a ser su último trabajo, totalmente dedicado a los jóvenes, lo hace porque, bueno, se lo han pedido tanto, en la calle, en el tren, en el maestro viaja en tren, en colectivo, en lo que sea. Y los chicos necesitan, buscan un referente. Y posiblemente lo hayan encontrado en él, en uno de los pocos que quedan. Debe haber más, espero. Seguramente.